¿Y con Jimena? ¿Cómo le vas a hacer para que pierda al bebé? Pues yo sabré cómo le hago. Pero me tienes que jurar por Dios que lo vas... ¡Chist, chist, chist! Yo no juro por Dios. Yo tengo otras lealtades. No te vas a enamorar de mí, ¿verdad? No, hombre, Romina. No, 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 no. Yo estoy enamorado de otra mujer. Tú eres... Pues como te digo. Ey, un gustito nada más para cumplirme el antojo de estar con una... muñequita de lujo. Pues menos mal, porque no quiero sentimentalismos ni obsesiones. Ah, pues está bueno. ¿Y se puede saber quién es la afortunada? No, cosa mía. ¿Alguien que yo conozca o...? Ya te dije que es cosa mía, Romina. No te metas por ahí. No, no, tranquilo, solamente era curiosidad. Ah. ¿Me has escuchado que la curiosidad mató al gato? No, papá. Yo no te veo como un monstruo. ¿No? Claro que no. Yo te veo como un hombre que ha sufrido mucho y que quisiera empezar a conocer. No te creas, yo... Yo sé que mi mamá no es una blanca paloma. Es muy manipuladora, es egoísta... Conste que lo dijiste tú. Pero también sé que... Que te has ido quedando solo. Muy solo. No te imaginas cuánto. Pues yo quiero que sepas que a partir de ahora voy a estar aquí cerca de ti para cuidarte y para todo lo que necesites. Gracias, Dios. ¿Cómo pude perderme tanto tiempo de una hija tan buena? Te prometo que yo también voy a estar para ti. Para cuidarte y darte todo el amor que te quede a deber por tantos, tantos años. Gracias. Bueno. Pues ahorita que llegues a tu casa le dices al cormudo de tu marido y al imbécil de Don Chema que estuviste platicando y negociando conmigo para sacarme de la casa. Sí, les voy a decir que te ofrecí una buena cantidad por la casa pero que me mandaste al diablo. Eso. Y también es importante que les hagas entender que yo estoy abierto a negociar con ellos. Pero sí lo estás. ¿Cómo crees, güerita, que lo voy a estar? Es nada más para que se la crean, para ganar tiempo nosotros. Ok, muy bien. ¿Y con Jimena? ¿Cómo le vas a hacer para que pierda al bebé? Pues yo sabré cómo le hago. Pero me tienes que jurar por Dios que lo vas... ¡Shh! Yo no juro por Dios. Yo tengo otras lealtades. ¿Qué? ¿Te di miedo? Un poquito. ¿Qué? ¿No debería de tenerlo? Sí. Y no, un poquito. Pero tampoco me amenaces. Mira, vamos dejando las cosas claras. Como amigo, yo te puedo servir muchísimo. Pero como enemigo, digamos que no te convengo. Podría decir lo mismo de mí. Pues nos vamos entendiendo. Entonces solo hay que respetarnos. Mi papá no está bien, Teresa. Pasó la noche en el hospital por todo lo que ocurrió con Hugo. Y si a eso le sumamos lo de la boda de Raimundo con mi mamá, eso te imaginarás cómo está. Ay, qué mal. Por favor, cuídalo. Ahora más que nunca. No dejen que esté solo. No, no te preocupes. Lo estamos cuidando. De hecho, ahorita Jimena está con él. Seguramente tratando de que se duerme y descanse un poco. Ay, pero no me imagino cómo se va a poner mi papá cuando se entere de la traición de Abel. ¿Qué hizo Abel? Pensé que ya lo sabías. El dinero que dio Abel para asociarse con mi papá era de mi suegro. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Te falta mucho, Teresa? Perdóname, esto es importante. Bueno, qué barbaridad. Es que eso es monstruoso. José María se va a morir. Jimena, ¿cómo está? No, lo mejor es que me vaya a Matatlán. Sí, gracias por avisarme. ¿Qué pasa? Voy a tener que irme a Matatlán. De ninguna manera, Teresa. Ahorita no puedes ir. Claro que puedo. No, Teresa, no puedes. Tenemos que ensayar con la orquesta. No vas a votar tu carrera como la otra vez. Digo, nada más para ir a escuchar chismes de pueblo. Óyeme, no son chismes de pueblo. Son cosas importantes. Se trata de mi familia. Mira, la vez pasada lo entendí porque se trataba de tu hija, pero José María no es tu familia y tú ya no tienes nada que ver con él. Lo aprecio. También quiero saber cómo están las cosas allá con la mezcalera, con todo lo que está haciendo Raimundo. Te recuerdo que yo también soy dueña de la empresa. Bueno, pues no más y punto. Tú no me puedes prohibir nada. Como hombre tal vez no, pero como tu director sí. Porque te estás jugando tu puesto como pianista. Tus sueños, Teresa. Mis sueños se están convirtiendo en una pesadilla. Teresa. ¡Teresa! Teresa. Teresa. No, 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 Adri, no soy yo, Jimena. Ay, perdón. Estaba soñando con ella que estaba aquí. Pues a lo mejor su sueño se le hace realidad. Ajá. Jazmín habló con ella y iba a venir a verlo. Te extraño. Y no sabes cuánto. Me imagino. Pero bueno, ahora está con Claudio y está bien. Padrino, no piensa en eso. Ella lo ama a usted. Aunque no lo diga. No, pero yo le fallé. Ya no quiere nada conmigo y no la puedo culpar por eso. ¿Qué tal, Abel? Aquí estoy en cama. No, no, no me siento bien. Claro, ven. Ya hablamos. Pero más tarde, por favor. O mañana, por favor. Porque me siento muy cansado. Sí, gracias. Toma, hija. Me dijo que quiere hablar conmigo de algo urgente. ¿Ah, sí? Sí. Supongo que quiere hablarme de lo que tú y Salvador no se atreven a decirme. No. 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 Gracias por ver el video.